Ella es por todas conocida y pues es mexicana, investigadora titular C del Centro de Estudios Mayas, pero con una adscripción temporal aquí en el CIMSUR, UNAM, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ella estudió la licenciatura en Historia, la maestría en Historia de México y el doctorado en Estudios Mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y López de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Filológicas. Ella obtuvo mención honorífica en los exámenes respectivos y la medalla Alfonso Caso, otorgada por la misma UNAM como la estudiante distinguida en el doctorado de Estudios Mesoamericanos en el 98. Ella pertenece desde 1981 al Centro de Estudios Mayas. Ella fue secretaria académica de ese instituto entre 2006 y 2009 y coordinadora de ese mismo instituto de 2014 a 2017. Sus líneas de investigación pues se han centrado en los mayas de la península de Yucatán, enfocándose en la religión e iconografía aplicadas a los códices mayas prehispánicos y recientemente, recientemente, perdón, ha estudiado fenómenos de larga duración en la cultura maya entre los que destaca la investigación interdisciplinaria e interinstitucional titulada Meliponicultura Maya, Tradición Milenaria, Aspectos de Adivinación con Semillas en Contextos Calendáricos. Pues ha participado y ha estado a cargo en diversos proyectos, tanto individuales como colectivos y ha sido autora y coautora de diversas publicaciones, entre las cuales podemos destacar haciendo un Google, buscando en la Internet. Yo encuentro, por ejemplo, el linaje de los dioses Tiempo, K'iche, según el Popol Vuh. Está el otro, Entramados Sonoros de Tradición Mesoamericana, Identidades, Imágenes y Contextos. También tenemos Los Dioses del Códice de Madrid, Las Ideas Cosmológicas Mayas en el siglo XVI y Yaxilán, un libro publicado por el Estado, el gobierno del Estado de Chiapas. Estos como ejemplos de su larga trayectoria y su larga producción académica. Y pues para nosotros en el CIMSUR es de verdad un gusto tener aquí a la doctora y más que nada, pues conduciendo esta importante actividad académica. Y pues sin más, le doy la palabra a ella para que nos otorgue también unas palabras de bienvenida al grupo. Adelante, doctora. Gracias, Fausto. Pues en primer lugar, agradecer a todos su participación. La más sorprendida de la respuesta que ha tenido a este curso soy yo. Le decía yo la semana pasada a Fausto que imaginé que seríamos unas ocho o diez personas. Y la lista de solicitudes que recibió el CIMSUR a través de su Departamento de Educación Continua superan las trescientas solicitudes. Esto a mí me desconcertó, me sorprendió, me descontroló, me agradó todo eso. Y digo fuerte, claro y de frente, no sabía yo qué hacer. Porque he dado pláticas, he dado conferencias, etcétera, presenciales. Pero en esta modalidad, aunque he dado cursos, me estoy estrenando en una visión de difusión, de divulgación. Entonces la más sorprendida fui yo. Fui corriendo a ver a Fausto. Estuvimos trabajando con todo el equipo y acordamos esta estrategia doble. Pedirles a todas las personas que les interese una constancia académica, pues que hicieran el favor de enviar su documentación también para el tema de la constancia del diploma, digamos. Pero también para saber qué formación académica previa tiene. Y todo esto, pues bueno, lo consultamos con las autoridades, con los colegas. Y desde una perspectiva, pues interdisciplinaria, solidaria, tratando de responder la obligación que tenemos en la UNAM de atender a toda la población de México. Y más allá de nuestras fronteras, pues acordamos este método doble. Estamos por Zoom aquellos que cumplieron en tiempo y forma la entrega de la documentación simple que les pedimos a todos. Y simultáneamente, entiendo, se va a transmitir o se está transmitiendo vía YouTube para aquellas personas interesadas en el tema, en las distintas sesiones, pero que no requieran un documento oficial. Bueno, este fue, digamos, la doble estructura que tiene en la cual yo me estoy estrenando. Y como ustedes comprenden, el hecho de que seamos más de 60, más de 65 personas inscritas, es un reto. Por ello, tres de mis jóvenes, colegas, consentidos, exalumnos, me van a ayudar en esta tarea. Bueno, antes de comenzar, deseo agradecer en primer lugar al CINSUR y a todo el equipo que ha participado de una u otra manera, toda la colaboración que he recibido, que ha sido amplísima. En primer lugar, al doctor Fausto Bolón Ton, en quien me apoyo y agradezco públicamente su generosidad. En Elías, quien con prudencia, paciencia y generosidad me ha orientado y está a cargo de todo el aspecto técnico. Por supuesto, a todos y cada uno de los interesados en este tema fascinante de los códices que a lo largo de mi carrera académica siempre ha estado presente. Y quiero destacar a mis amigos, colegas, colaboradores, en especial a Cristina, Concepción, Úrsula, Diana, Rebeca y Daniel. Buenas tardes a todos y les vamos a pedir, por favor, que apaguen sus cámaras. Me encanta verlos, me gustaría, pero tengo cuatro pantallas, no los puedo ver. Entonces, que apaguen sus cámaras, que apaguen sus micrófonos. Y aunque siempre soy muy flexible en el sentido de que si hay alguna pregunta, algún comentario, me gusta que me interrumpan. Dada la cantidad de personas, les voy a pedir que esperemos al final. Vamos a tener el chat y en el chat vamos a ir viendo preguntas y espero tener la posibilidad de atender a la mayoría de ustedes. Bueno, pues voy a empezar a compartir pantalla. Permítanme un segundo porque... Voy a dar un par de indicaciones. Ah, mejor, mejor, mejor. Adelante. Sí, en lo que se comparte la pantalla, pues nada, agradecerles de verdad a todas y todos por esta presencia. Pues sí, efectivamente somos más de 64 personas aquí ahora. Y bueno, para moderar esta cantidad abrumadora de personas interesadas, pues pusimos estas reglas que ya en el email de bienvenida escribí. Y bueno, nada más reiterar que el vínculo enviado es único e intransferible. Se corroborará con los nombres que ustedes tienen en cada avatar de su Zoom. El ingreso, pues va a ser 10 minutos antes de la hora, de las 6, para poder tomar la asistencia. Recuerden que es el 80% de asistencia para poder obtener la constancia. Y pues no se están manejando asistencias nada más, o sea, constancias por asistencia, sino que es la aprobación del curso con el trabajo final que ya la doctora Sotelo les hará indicación posteriormente. Hago mención, esto es muy importante, que pongan por favor para esta función de la constancia, precisamente, que pongan su nombre completo en el avatar que tienen de Zoom. Entonces estoy observando aquí varios. Ahora dejamos entrar por esta cuestión de que a veces uno pide prestado el equipo y se queda el nombre de la persona dueña del equipo. Y entonces, pero hay varias personas que están ahora ingresadas, pero que no están registradas con su nombre en nuestra base de datos. Entonces pido, por favor, que hagan el cambio. Por ejemplo, tengo aquí un iPhone, tengo un ZZL, y así varios. Si no tenemos esos nombres, no tendremos, los nombres completos no podremos hacer corroborar, corroborarlo con nuestra lista y no podemos darle asistencia. Por favor, les suplico que puedan poner su nombre completo en su avatar de Zoom. Por otro lado, como dijo la doctora, pues apagar el micrófono, apagar la cámara, a menos que se indique lo contrario, y cumplir con todas las normas de buena convivencia en el grupo y el trato respetuoso. Pues de otro modo, también el administrador del grupo podrá bloquear a algún participante, incluso si tuvieras un problema mayúsculo, pues bloquear toda la sesión y tener que rehacer o reponer un nuevo vínculo. Y entonces ojalá que no suceda eso, porque pues este vínculo que ustedes tienen ahora le servirá para todas las sesiones. Sí, bueno, dicho esto, pues yo paso a retirarme. Doctora, muchísimas gracias Laura, de verdad, muy amable por invitarme también a esta sesión inaugural y te agradezco y pues nada, adelante, el grupo todo tuyo, yo. Gracias, gracias, pues es un gusto, es un honor, gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con este curso de Códices Mayas, pero nuestro acompañante, nuestra guía va a ser este dios maya, que es un dios escriba, los dioses mayas saben leer y escribir. Aquí estamos viendo a Chaac, el poderosísimo dios de la lluvia maya, sentado dentro de un cenote y de su boca sale una tira de papel extendida con los numerales que indican seguramente tiempo y en su mano izquierda sostiene una concha de caracol cortada que contiene tinta y en la derecha sostiene de manera esquemática un pincel. Es decir, escribir y leer es en el mundo maya un don divino que se asocia con el tiempo primordial antes de que existiera el sol y antes de que existiera la humanidad. Escribir en un códice es un camino para establecer comunicación con el mundo sagrado, con los dioses. Por eso es tan importante entender el espíritu de estos códices desde una perspectiva religiosa de los propios mayas. Bueno, con esta bienvenida que nos da Chaac como escriba, que nos va a acompañar durante el curso, pues vamos a ir viendo qué vamos a ver en este curso. Como ya lo leyeron ustedes y supongo que por ello se inscribieron, mostraron su interés, pues durará 20 horas distribuidas en 10 sesiones. Nuestras sesiones martes y jueves, como saben, de 6 a 8. Terminaremos hacia el 28 de septiembre. Y mi cupo era llena de optimismo de 20 participantes. Entonces, bueno, pues afortunadamente están todos aquí ahora y eso me llena de entusiasmo y es un compromiso muy fuerte. Pero antes de empezar, quisiera yo enseñarles esto que estamos viendo. No es una hamburguesa, es el glifo maya de códice. Vamos a irnos familiarizando con él. Está cerrado el libro, las dos tapas recubiertas de piel de jaguar curtida. Por eso es que está así como estirado o restirado. Y este es un biombo cerrado de papel amate. Este es el glifo de los códices mayas. El objetivo general, ¿qué quiero? Que ustedes lean los códices, abran un códice y lo lean. Eso me fascinaría. Pero ni yo misma, ni hasta donde yo sé, nadie en este mundo vivo puede hacerlo. Por ello, nuestro objetivo general es introductorio y es muy modesto. Es brindar los conocimientos fundamentales de carácter histórico, metodológico, estético y conceptual para el estudio de los códices desde una perspectiva diacrónica. Es decir, vamos a ver los códices mayas a lo largo del tiempo. Necesitamos evaluar. ¿Por qué? Porque la UNAM va a otorgar una constancia, un diploma, un documento oficial. Y por ende, tenemos que ser congruentes y pedir un mínimo, aunque de compromiso, aunque sea un curso abierto al público en general de educación continua, no como nuestros cursos escolarizados en los distintos niveles de la UNAM. Tenemos que tener al menos el 80% de asistencia en línea y para ello, la propia plataforma Zoom es la que registrará la asistencia y a eso se debe la necesidad de que estén registrados con su nombre, al menos en estas sesiones. Segundo, entregar vía correo electrónico en la fecha límite señalada en cada caso las actividades de aprendizaje correspondientes. Pero también, si hay algunas personas que solo quieren asistir y no entregar ningún trabajo extra, pueden hacerlo. Aquellas personas que sí desean tener la constancia y tienen las condiciones personales, laborales, anímicas, lo que sea, para entregar las actividades de aprendizaje, les voy a pedir que envíen un correo a esta dirección que es Códices Mayas 2021 de Hotmail para que escriban, yo, fulano de tal, estoy interesado en obtener la constancia o el diploma de asistencia al curso, de participación en el curso, para que los tomemos en cuenta porque evaluar más de 60 trabajos, quienes somos profesores, sabemos lo que implica en tiempo y por ello vamos a hacer en esta ocasión un equipo. Entonces, necesito saber más o menos cuántas personas están dispuestas a seguir el trabajo requerido para este curso. ¿Y con qué vamos a evaluar? Las tareas son simples, no van a ser tareas de 100 horas, van a ser rápidas, simples, directas. Y para la evaluación final vamos a proponer tres modalidades distintas. Entonces, aquellos académicos que necesiten incorporar a sus trabajos, a sus artículos, a sus capítulos, a sus tesis, algo de Códices, pueden escribir un ensayo temático. Ese es, digamos, sería el nivel más alto. Y más, ¿cómo les diré? Más, que más dedicación requiere. Perdón, es que me distraje porque entró una persona. Bueno, entonces el ensayo temático, esa es la opción uno, que no debe ser más allá de tres cuartillas ni menos de, digo, más allá de diez cuartillas ni menos de tres, entre diez y diez, tres y diez cuartillas. Otra opción es que hagan una presentación en PowerPoint, que ustedes llamen el Museo Virtual de los Códices Mayas, con aquello que les vaya llamando la atención y que lo incorporen en esta presentación digital. Y esa es la segunda modalidad. O la tercera modalidad, por ejemplo, estoy pensando en guías de turistas, estoy pensando en profesores. La elaboración de un facsímil en cartón de un Códice Maya para que lo puedan presentar durante sus exposiciones. Les voy a ir sugiriendo elementos para incorporar a un Códice. De un lado del Códice, pues pueden poner algunos temas importantes relacionados con los Códices que vamos a ir viendo. Y en la parte posterior que elijan un conjunto de páginas de los Códices que están ahora en repositorios europeos. Bueno, si alguien tiene dudas, también nos puede escribir al correo Códices Mayas 2021. Vamos a ver muy rápidamente nuestro temario. No puedo dejar de mencionar en esta ocasión que aquí tenemos al escriba del Códice de Viena, del Códice Vindobonensis. Y es precioso y conserva el mismo patrón que todos los escribas en las altas culturas. Es decir, se trata de un personaje que está sentado en el piso que tiene frente a sí el tintero, un cuenco con tinta y un pincel. Y frente a él, nada más que por la forma de representar la perspectiva de los Códices, él escriba, lo acomodó debajo de él, está una larga tira plegada. Y esta tira desplegada, vean ustedes, aquí están los pliegues de cada una, la sintetizó con los dos elementos que seguramente ustedes conocen de siempre relacionados con los códices. Dibujos en tinta negra y dibujos en tinta roja. Entonces, este escriba del Códice Vindobonensis también nos va a acompañar en este curso. La sesión de hoy, que me voy a apurar bastante, es la introducción general a los códices. En esta introducción general a los códices, vamos a ver el contexto de los códices mesoamericanos, las principales clasificaciones de los códices mesoamericanos. mi propuesta de clasificación de los códices mayas, las ediciones facsimilares con las que ustedes van a poder estar trabajando y las ediciones digitales para que las revisen desde sus propios equipos. La siguiente sesión, vamos a revisar ¿Cómo se representan en el arte maya clásico los códices y los escribas? ¿Quiénes escriben según el arte maya del mundo clásico? Del mundo clásico me estoy refiriendo entre los años 300 y 900, después de Cristo en el área maya. ¿Cómo son estos escribas del mundo clásico? Bueno, pues vamos a reconocerlos, los vamos a ver y son increíbles. Estos son ejemplos interesantísimos. Después vamos a ver no solo los escribas, sino como ya empezamos a ver, los dioses. Y vamos a revisar los ejemplos que hay de códices y escribas, juntos, y los códices y los gobernantes. Los códices mayas en la época prehispánica, bueno, y creo que hasta en la actual, son uno de los atributos de poder de los grandes señores. Un gran señor maya, entre muchas otras cosas, tenía libros y tenía quien los escribiera y tenía escribas altamente especializados. En la sesión tres vamos a ver, en mi opinión son tres grandes los códices mayas que están en repositorios europeos, el de Dresde y el de París. Entonces, la sesión tres es muy interesante porque vamos a ver estos dos manuscritos, vamos a ojearlos de cerca, vamos a comentar cómo están, qué sabemos de ellos y desde cuándo, cuáles son las principales ediciones, cuáles son los principales estudios de estos documentos. Es indispensable que ustedes los conozcan, pues pueden estar interesados en algunos aspectos específicos. Y en la siguiente sesión vamos a ver el Códice de Madrid o Códice Trocortesiano. Y en tanto que es más largo, es el más largo, tiene 112 páginas, también vamos a revisar la ubicación actual, la historia conocida, las ediciones y los principales estudios. En la sesión cinco nos vamos a acercar a los códices mayas desde la perspectiva material y desde la perspectiva de la elaboración. Es decir, qué sabemos de los códices en cuanto a materiales, en cuanto a formato, en cuanto al recubrimiento blanco, en cuanto a paletas cromáticas, cómo trabajó el escriba, cómo preparó su espacio para escribir y cuáles y cuántos escribas tiene hasta ahora identificados cada códice. Les quiero adelantar solamente que los códices mayas son como revistas. ¿A qué me refiero? A que se une en un solo volumen el trabajo de distintos especialistas, cada uno con su propia formación, con sus propios temas, con su propio estilo. Entonces, los códices mayas no son libros que se puedan leer de corridito de un solo autor. Son unidades temáticas múltiples hechas por distintos escribas. y por ello, esta sección, la sesión 6, vamos a hablar de lo que los especialistas llamamos secciones. No podemos nosotros hablar de capítulos, pero sí de temas y sí de una organización temporal específica. Y con las secciones vamos a reconocer los esquemas de paginación, la organización temporal y calendárica de los códices mayas. Esto es lo general. En la sesión 7, vamos a hacer un recorrido visual, no epigráfico, sino iconográfico por los códices mayas. ¿Qué debemos saber? ¿Qué vamos a reconocer en ellos? Pues vamos a reconocer, por ejemplo, en mi modo de ver, lo más importante, dioses, plantas, animales, ofrendas, arquitectura, indumentaria, instrumentos, ámbitos, cielo, inframundo, ríos, mares, cenotes. Entonces, es muy interesante este recorrido que vamos a hacer por el universo de los códices. finalmente vamos a irnos acercando en el tiempo a el día de hoy a través de los propios escritos hechos en el área maya por los especialistas en lenguas mayas. Es decir, vamos a empezar a hablar de un tipo de códices que en términos generales los podemos llamar códices transcritos del área maya porque están hechos generalmente sobre papel con caracteres latinos y que sabemos que tienen como base o como fuente primaria códices prehispánicos. Claramente lo vamos a ver esto y vamos a mencionar en especial aquellos que están en maya yucateco y este conjunto maravilloso, extraordinario, complejísimo y dificilísimo de entender que son los libros de Chilambalá. Vamos a hacer un acercamiento a los libros de Chilambalá. Y no puedo dejar de mencionar en un curso de códices a la magnífica, a la obra cumbre de la literatura maya, no sé si decir mesoamericana y americana, el Popol Vuh. Entonces vamos a trabajar este maravilloso texto K'iche' en una de las sesiones y finalmente vamos a hablar de este, esta práctica que se conoce como los códices mayas de reciente factura. hay códices mayas hechos desde el siglo XIX muy interesantes y lamentablemente hechos en el siglo XIX y no en la época prehispánica o en el siglo XVI o XVII y ejemplos que están publicados como por ejemplo el códice de Chubuilá, el códice de Viena, el códice por Rúa y otros ejemplos que están sin publicar y que en más de una ocasión me han llegado a pedir un dictamen sobre ellos. Desafortunadamente hasta ahora todos los que conozco desafortunadamente que no están publicados y que los dueños imaginan que son altamente millonarios pues son de reciente factura. Entonces bueno pues eso es una pena pero yo no pierdo la esperanza de conocer algún día otro códice maya que pudiera estar resguardado en alguna comunidad. Esto es lo que vamos a ver en este curso introductorio y bueno cada sesión les voy a dar dosis pequeñas de códices son pequeñas capsulitas pequeñitas para ir asimilando no podemos nosotros hacer un avance grande en los códices si no es con pasos pequeños y pues vamos a comenzar con esta introducción general a los códices les repito el temario de hoy son los códices mesoamericanos las principales clasificaciones mi propuesta de clasificación de los libros mayas las ediciones facsimilares y las ediciones digitales bueno los códices mesoamericanos es es un conjunto fascinante de libros inagotable en el sentido de que aunque hay más o menos unos 12 y ahorita les explico por qué más o menos unos 12 códices en donde hay consenso por parte de los especialistas de que se trata de documentos elaborados en la época prehispánica aunque solo son 12 los 12 grandes que les llamamos tenemos un conjunto amplísimo enorme de códices que fueron elaborados a partir del siglo 16 y estos códices fueron elaborados en distintas partes de mesoamérica y podemos hablar de al menos un millar de documentos en donde es mayor o menor el número de signos jeroglíficos es mayor o menor la cantidad de texto alfabético y generalmente es una mezcla de ambos elementos entonces los códices mesoamericanos pues implican una gran variedad de documentos todos son fascinantes tienen una estructura estética una composición que hace que en el momento en el que abre uno un códice la vista recorre y regresa y vuelve a recorrer y vuelve a regresar por cada uno de los elementos y cuando está estamos o estábamos en clases presenciales pues trabajábamos un curso que tenemos en el posgrado de estudios mesoamericanos que se llama precisamente códices códices mesoamericanos los trabajábamos en la biblioteca con los facsímiles y bueno los estudiantes siempre se fascinan siempre los quieren seguir ojeando y siempre se hacen más preguntas aunque muchas veces tengamos pocas respuestas la fascinación que ejercen estos libros es altísima tienen un grado estético impresionante ¿de qué hablamos cuando hablamos de códices? bueno pues como pasa en tantos otros aspectos de nuestra antigua mesoamérica cuando hablamos de códices estamos usando un término europeo para referirnos a una realidad mesoamericana el término códice como seguramente todos saben corresponde a aquellos libros manuscritos e ilustrados que son anteriores a la imprenta es decir son previos al siglo 16 15 16 y hay muchas bibliotecas que los tienen cuando ay perdón sí cuando llegaron los primeros cronistas y vieron estos códices bueno pues se fascinaron vamos a ver algunas descripciones nadie nadie en el siglo 16 17 o 18 les llamaba códices sino esta es una denominación decimonónica del siglo 20 y actual por eso es que nosotros distinguimos entre códices europeos y códices mesoamericanos en términos simples podemos decir que los códices mesoamericanos son los libros indígenas en nativos de mesoamerica pero tenemos que reconocer que no solo están hechos en papel amate o en papel europeo sino que también están hechos en pie entonces si son los manuscritos todos los manuscritos son códices podemos nosotros hablar de una definición de códices propongo tentativamente como definición de códice esta para mí son los manuscritos manuscritos elaborados sobre un soporte flexible es decir una estela maya o el calendario azteca o una estela zapoteca o un hueso esgraciado o una cerámica esgraciada tienen escritura pero no son códices porque no están hechos sobre un soporte flexible y me gusta usar la palabra flexible y no blanda porque sabemos que había tatuajes prehispánicos y que algunos personajes tenían tatuados sus nombres o sus cargos en el cuerpo entonces por eso es que hablo de manuscritos elaborados sobre un soporte flexible ahorita vamos a ver de qué hablo cuando hablamos de un soporte flexible y añado que tienen elementos de las tradiciones indígenas de escritura porque en Mesoamérica hay dependiendo de lo que entendamos por escritura pero en mi opinión hay al menos 10 si no es que más sistemas de escritura en Mesoamérica entonces estos sistemas de escritura pasaron a lo largo de los siglos 16 y 17 por un proceso de mezcla de aculturación con la tradición de escritura latina y se produjeron documentos mixtos mixtos en tanto que se mezclan las dos tradiciones en mayor o menor grado tenemos nosotros los códices mayas estos son los códices la clasificación de los códices mayas y tenemos un grupo que está en repositorios europeos viven estos tres códices en tres capitales cosmopolitas Dresde Madrid y París vamos a verlos con más calma después tenemos un conjunto maravilloso de códices arqueológicos estos códices arqueológicos han sido hallados en contexto arqueológico sabemos cuándo se usaron quién los usó y no podemos ver su contenido están hechos piedra es el de Altunjá en Belice el de Huaxactún en Guatemala y al igual que el de San Agustín a Casahuastán dos en Guatemala y uno en Belice esos son los tres códices arqueológicos que reconocemos así entonces como hay tres códices mayas en repositorios europeos que no sabemos cómo ni cuándo ni quién ni por qué se hicieron dónde se usaban y cómo es que llegaron a Europa pero sí podemos ver su contenido tenemos otros tres que desafortunadamente no podemos conocer su contenido y conocemos todo el contexto del hallazgo y el gran gran grupo de códices transcriptos como ya les mencioné los libros de Chilam Balam y otros textos muy importantes como el Códice de Calquini y por supuesto el Popol Buch bueno si nosotros vemos todas las principales clasificaciones y los diversos criterios con los que se trata de ordenar de sistematizar este enorme corpus de documentos vamos a encontrar en los distintos catálogos y en las distintas referencias varios esfuerzos por clasificar a los códices a partir de diversos criterios estos esfuerzos son muy valiosos son indispensables pero tengo que señalar que son no son universales que no sirven para todos los casos ahora vamos a ir viendo poco a poco por qué todas las clasificaciones parecen no corresponder al 100% en Mesoamérica esa es una paradoja que es muy frecuente en muchos aspectos lo primero es clasificarlos por época si son prehispánicos o de la época de la dominación del imperio español y hay casos en que hay duda y no se sabe y parece que una parte es prehispánica y otra parte es del siglo 16 después de 1530 digamos otra forma es la región de origen pero acuérdense que las distintas regiones de Mesoamérica tenían diferentes grupos habitando en ellas entonces estas regiones globales grandes que se han tratado de proponer pues tampoco responden ciertamente a las clasificaciones sobre qué están hechos eso también es otro tema pero eso es como muy claro hay algunos que se llaman precisamente lienzos porque son telas de algodón otro se llama por ejemplo plano de papel maguey aunque no está hecho sobre papel maguey bueno otros códices tienen su denominación a partir del formato que presentan la mayoría son documentos plegados son biombos y otro intento de clasificaciones por contenido vamos a ir comentando estos de manera más cercana pues aquí tenemos como seguramente todos ustedes conocen un mapa de Mesoamérica un mapa de Mesoamérica en donde podemos reconocer esta área continua de alta cultura en donde la agricultura ha jugado un papel preponderante a partir del cultivo de la milpa basada en esta triada importantísima que es maíz frijol y calabaza a partir de la intensificación de la agricultura de la milpa surgen las civilizaciones mayas junto con otras por ejemplo la gran tradición soque la gran mije soqueana la gran tradición zapoteca la gran tradición nahua etcétera entonces cada una tiene sus propias divisiones su propia cronología pero podemos nosotros a partir de el 1200 antes de cristo hasta el 1521 reconocer un continuo cultural en donde ciertas regiones y ciertas ciudades toman el liderazgo y otras se van apagando poco a poco entonces saben ustedes que este es un proceso largo continuo complejo que merece estudios específicos en en el caso de los códices lo que tenemos es una tradición que va al menos desde el siglo pues digamos tercero de nuestra era que es cuando tenemos los primeros ejemplos hasta 1521 en cuanto a la tradición prehispánica y a partir de por cerrar la fecha en 1521 ustedes saben que cada región mesoamericana tiene sus propias fechas de contacto y de dominio del imperio español pero a partir del siglo 16 digamos de la primera mitad del siglo 16 toda la labor evangelizadora tuvo un impacto directo sobre los sistemas de escritura y con ello se transformaron los sistemas de escritura ¿por qué? porque los frailes de las distintas órdenes franciscanos dominicos agustinos empezaron a evangelizar a los hijos de los nobles indígenas y a ellos les enseñaron además de leer y escribir les enseñaron latín y la tradición católica entonces en este crisol de culturas surgen nuevos códices en toda Mesoamérica así nosotros podemos hablar de dos grupos de códices que son los códices prehispánicos con precisamente representado por este tlacuilo del códice vindobonensis y los códices que podríamos llamar coloniales en el entendido de que la nueva España y la gobernación de Yucatán de Guatemala etcétera nunca fueron colonias como en el caso de la corona británica sino eran territorios de ultramar pero de cualquier forma los podemos denominar así simplemente y bueno regresamos a ver de nuevo a Chac porque vamos a ver los códices prehispánicos clasificados con un criterio pues geográfico regional quisiera yo empezar con el grupo que hemos denominado grupo mexica y es es una gran paradoja porque parece ser el grupo que menos documentos conserva desde hace años ya se está cuestionando si el códice borbónico es realmente un códice prehispánico o es producto de una solicitud de autoridades a indígenas durante el dominio español y el tonalámat de ován que también es muy peculiar muy muy peculiar ese es un códice que estaba en la biblioteca nacional de francia que fue robado que después de una serie de peripecias y vicisitudes fue a parar al museo nacional de antropología las autoridades del INA no quisieron devolverlo francia castigó a méxico con cuestiones represalias económicas como no comprarle el aguacate ponerle visa a los mexicanos que viajaban a francia etcétera y el códice robado de francia y en palabras de el entonces director del instituto nacional de antropología historia don roberto garcía mol decía pues ladrón que roba ladrón porque el códice ován se fue sustraído de méxico de manera ilegal por un francés de apellido ován y fue a parar a la biblioteca nacional de francia bueno otro tema que no vamos a desarrollar mucho en este curso es el de las historias de los códices cada códice tiene una historia que parece telenovela bueno y hay otro grupo de códices por ejemplo la tira de la peregrinación que ciertamente sabemos que fue hecha los primeros años del dominio español pero que conserva todos los elementos de técnica de elaboración escritura contenido temática prehispánicos entonces bueno no lo inscribimos dentro de este grupo pero les quiero presentar estos casos o por ejemplo aunque sabemos con certeza que están hechos en la época del imperio español el códice mendocino y la matrícula de tributos son dos joyas de tradición prehispánica indiscutibles otro grupo es el grupo por ya el grupo borgia se llama así por precisamente el códice borgia que es una joya excepcional es un códice de una belleza extraordinaria hace años una de mis alumnas hizo una tesis de doctorado sobre una de las páginas del códice borgia lo cual podría parecer una exageración excelente pero esto les da a ustedes la idea de la complejidad la riqueza que contiene cada una de las páginas y los demás se llaman así por su similitud estética entonces están el códice laud el vaticano ve el cospi y el fejer bari mayer bellísimos todos de dónde son al parecer son de la región de la mixteca poblano tlaxcalteca lo cual pues también nos da una muestra de la complejidad cultural porque ciertamente cada uno de estos códices tiene su propio estilo otro grupo todavía más complejo es lo que llamamos grupo oaxaqueño está compuesto por joyas extraordinarias como el nutal el vindogonensis el celden el botley y este este códice que está partido en dos secciones el becker uno y el colombino únicamente la sección del colombino está en México el becker uno está en Gran Bretaña entonces vean estas paradojas de que los textos están también separados y rotos y el grupo que parece más consistente es el grupo maya donde está Dresde Madrid y París o el grupo de códices en repositorios europeos no puedo en este punto dejar de mencionar porque seguramente muchos de ustedes lo conocen el códice grolier mi opinión en cuanto a ese códice es que no se inscribe dentro de la tradición del grupo maya prehispánico esa es mi opinión personal y estudiarlo implicaría un segundo nivel más avanzado de este curso ya que trabajáramos algo de calendario algo de dioses algo de escritura algo de astronomía entonces por esa razón en este curso no lo he incluido y bueno todos vieron el temario y saben que no lo tenía yo contemplado para este curso bueno ¿de qué están hechos los códices? ¿cuál es la materia prima básica? bueno pues los códices están hechos digamos de tres capas una que es propiamente el soporte otra que es un recubrimiento blanco que por similitud con la pintura mural o al fresco le llamamos imprimatura pintura que se presenta en muchos ejemplos y la tercera capa está hecha de pintura de tintas sobre las cuales se escribió entonces el soporte de los códices es sobre todo el papel indígena el papel indígena mesoamericano se conoce por su denominación náhuatl y se conoce como amate incluye distintas especies de ficus sobre todo de ficus y en tiempos recientes ya son otras variedades también y vamos a comentar cómo se cómo se elabora el amate otro soporte importante fue la piel la piel los ejemplos que conocemos por ejemplo de Oaxaca de los códices de Oaxaca están hechos en piel piel de qué piel de venado piel de venado berrendo esos son los estudios que se han hecho hasta ahora por ejemplo recuerdo hace tiempo que una persona me llamó y me dijo que tenía un códice y que maya y que era interesantísimo y que estaba hecho sobre piel de serpiente lamentablemente eso me dio a mí ya la pauta para saber que era un códice de reciente factura bueno pero hay muchos ejemplos que les podría yo mencionar la piel que conocemos en los ejemplos conocidos es de berrendo la tela ¿qué tela es? es tela de algodón de algodón nativo hecha en telar de cintura y hay lienzos que se unen hasta que se forman lienzos enormes de más por ejemplo de 6 metros cuadrados bueno y el otro soporte que conocemos en Mesoamérica es el papel los libros los libros hechos a partir de la llegada de los españoles y los códices hechos a partir de la llegada de los españoles muchos códices copiados o transcritos están hechos sobre papel así los soportes flexibles empleados en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles son en suma el papel de amate y las pieles curtidas debo señalar que estudios recientes muy muy recientes están mostrando que también hubo papel hecho de agave de papel maguez entonces nada más conocemos dos ejemplos hasta ahora parece no haber sido una tradición generalizada y todavía se necesitan más estudios en cambio por ejemplo la piel de venado entonces está en el nutal en el vindogonense en el becker en el colombino mientras que dres de madrid y parís están hechos en ficus en amate el códice borgia en la lámina 53 presenta una piel de venado que tiene en su vientre una larga tira creemos que esta larga tira representa sintetiza simbólicamente un códice desplegado un códice extendido y entonces vemos aquí la piel de venado con su códice extendido y los signos calendáricos en distintas partes del cuerpo en distintas coyunturas del cuerpo del venado todo esto tiene una razón religiosa y ritual pero me parece importante enseñarles el facsímil del códice borgia como se ve la piel de venado así está actualmente entonces es una piel de venado por ambas caras y recubierta de una capa de estuco la variedad de venado es esta que es un venado que tiene la cornamenta muy amplia y que se renueva anualmente la distribución ahora ya no es tanto en Mesoamérica como en el norte de México está muy lastimada su ecosistema pero en Oaxaca en la cañada pues ahí podemos ver cómo todavía había ejemplares a principios de este siglo y los lienzos de algodón pues ustedes saben que el algodón es un una planta nativa de Mesoamérica cultivada desde hace más de cuatro mil años y que con esta planta se elabora el hilo y a partir del hilo los textiles entonces tenemos muchos ejemplos de lienzos de algodón no conozco ninguno en el área maya y el papel europeo nosotros bueno pues necesitaríamos una sesión especial solo para trabajar el papel pero por su forma es una técnica de manufactura heredada de china que pasó al mundo occidental a través de los árabes y es mediante la molienda el machacado de telas de cáñamo y de lino entonces prácticamente no se usaba el algodón esto se machaca se muele se cuela se seca y eso es lo que produce el papel y dada la técnica de manufactura que necesitaría yo explicarles se hace sobre una especie de rejilla el papel queda como acanalado es lo que se llama papel verjurado y cada hoja de papel cada hoja de papel tiene lo que se llama la marca de agua es decir se le ponía una filigrana a esta rejilla de papel con la casa que había hecho ese papel de tal manera que cuando nosotros estamos trabajando documentos del siglo no sé 16 17 18 lo primero que podemos hacer es revisar el papel a contraluz y ver la marca de agua eso nos permite un fechamiento cronológico un fechamiento en el tiempo y en el espacio esta técnica bueno es muy socorrida por los historiadores en este curso tenemos muchos colegas historiadores y lo saben bueno los formatos cuáles son los principales formatos de los códices prehispánicos pues es el biombo es decir códices plegados el rollo códices enrollados y lo que nosotros podríamos llamar láminas o de gran formato los libros plegados son comunes en distintas latitudes del mundo incluso hay códices europeos que están plegados y luego cortados pero son originalmente libros plegados estos son ejemplos de libros plegados asiáticos y la forma externa que presenta un códice plegado es pues la de un libro tienen la ventaja de que son muy fáciles de transportar y que conservan en excelente estado el documento los códices mesoamericanos sabemos que los guardaban los escribas cerrados plegados yo creo que tanto por cuestiones prácticas de conservación como por cuestiones rituales que hablaremos en su momento aquí tenemos un cuadro comparativo de los códices plegados de mesoamérica y me parece bueno interesante que ustedes lo vean vean por ejemplo el largo que hay algunos de más de 10 metros como el colombino becker el vindo el nutal borgia el borbónico y otros que son muy chiquititos como nuestro códice parís y las dimensiones del documento plegado la mayoría se acerca a el tamaño de nuestros libros como ustedes pueden apreciar y el número de hojas se fijan también que es muy variable muy muy variable aunque hay como una pequeña tendencia porque la muestra es muy pequeña de unos 12 ejemplares pero hay una como tendencia de que sean más o menos de unas 40 50 hojas no páginas sino hojas entendiendo que hay una sola larga plegada entonces cada uno de los pliegues le estamos llamando hojas y la conservación bueno pues de los códices también es muy variable pero que conserva sus tapas de madera originales pues está el vindobonensis y el vaticano B esto es para que tengan solo una idea de los códices mesoamericanos ahora otra forma es la de los rollos sabemos que en Mesoamérica se usó esta forma era en cierto sentido bastante común no sé por qué no se cambia mi la y en otras latitudes pues tenemos los famosísimos rollos del mar muerto que también sabemos que es una forma muy simple muy segura de conservar un documento por ejemplo los arquitectos hoy sabemos que sus planos los hacen rollo precisamente porque se forma un cilindro y este cilindro es mucho muy estable este formato está en distintos códices mesoamericanos como por ejemplo el rollo selden o esta otra cumbre de la cronología mesoamericana que son los anales de tuna que es una joya bellísima también bueno si nosotros vemos la clasificación de los códices entonces tendríamos por su contenido ningún códice que yo conozca cabe propiamente en una clasificación de contenido los distintos autores los han clasificado como por ejemplo histórico genealógico calendárico ritual jurídicos tributarios cartográficos estos son algunos de los principales contenidos y en el caso de los manuscritos mayas por ejemplo el popol gu cabría dentro de la clasificación de histórico genealógico y alguno de los libros del chilambalam de calendárico ritual y el códice de calquiní sería jurídico y cartográficos pues serían algunas pinturas como la de tabasco o la de atitlán códices tributarios como la crónica de Chakchulukche entonces bueno pues tenemos toda esta variedad y para ir cerrando esta introducción general a los códices mesoamericanos quisiera compartirles algunos textos de los cronistas que empezaron a ver los códices en el siglo dieciséis Pedro mártir de anglería sin conocer el nuevo mundo escribe de los libros vean que descripción tan interesante dice son de esa delgada corteza interior del árbol que se produce debajo de la superior y a que llaman filiria según creo es como la que vemos no en el sauce o en el olmo sino en las esteras hechas de palmillas comestibles él está hablando desde España cuyas hojas exteriores se entrecruzan a modo de redes con sus agujeros y estrechas mallas dicho tejido reticular lo embadurnan con un betún pegajoso cuando todavía está hablando le dan la forma apetecida lo extienden a su arbitrio y luego de endurecido lo cubren con yeso al parecer o con otra materia semejante esta es una de las primeras descripciones de los códices anterior a 1521 antonio 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 ciudad real en su libro tratado curioso y docto de mediados del siglo 16 dice por ejemplo en su antigüedad tenían caracteres y letras que escribían sus historias y las ceremonias de orden de los sacrificios de sus ídolos y su calendario en libros hechos de corteza de cierto árbol los cuales eran unas tiras muy largas de cuarta o tercia en ancho que se doblaban y recogían y venían a quedar a manera de un libro encuadernado en cuartilla poco más o menos entonces vean estas primeras descripciones que son muy cuidadosas y muy acertadas muy descriptivas realmente y esta que es famosísima de Francisco de Burgoa sobre los códices de tradición me parece en Izteca dice entre la barbaridad de estas naciones se hallaron muchos libros a su modo en hojas o telas de especiales cortezas de árboles que se hallaron en tierra caliente y las curtían y aderezaban a modo de pergamino ah bueno y Pedro mártir también continúa dice no encuadernan los libros por hojas sino que los extienden a lo largo formando tiras de muchos codos reducen las a porciones cuadradas no sueltas sino unidas entre sí por un betún resistente y tan flexible que cubiertas con tablillas de maderas parecen haber salido de manos de un hábil encuadernador por donde quiera que el libro se abra aparecen dos caras escritas o sea dos páginas debajo de las cuales quedaron otras tantas ocultas a menos que se las extienda a lo largo ya que debajo de un folio hay otros muchos unidos nos parece que él tenía en sus manos algún códice ¿cuál? bueno y ya para concluir y acercarnos a nuestro tema vamos a hablar de los libros mayas sus clasificaciones las ediciones facsimilares y las digitales para hablar de los códices mayas necesitamos señalar que si son libros escritos tienen una escritura sagrada la escritura entre los mayas entonces es un don divino es un regalo de los dioses ya les decía yo que los dioses según distintos mitos escriben desde antes de crear al mundo por lo tanto la escritura es un lenguaje divino que está traducido a signos tangibles o susceptibles de ser comprendidos por los hombres después de un aprendizaje es decir es un lenguaje que se puede comprender esto es muy importante en el pensamiento humano podemos afirmar a través de el análisis de distintas fuentes escritas que la escritura maya la conciben como un regalo de los dioses y que Itzamná es el primer escriba y el primer sacerdote por eso lo tenemos aquí está aquí está aquí está Itzamná es el dios supremo celeste creador del universo junto a un templo y de nuevo que tiene en la mano el tintero con su tinta y en la otra el pincel entonces es el primer escriba del universo y a Itzamná le dio por escribir con tinta negra en muchos lugares de hecho la piel de jaguar manchada aseguran los chamanes actuales todavía que contiene textos escritos por los dioses igual que muchos otros animales nocturnos como los búhos o las mariposas y no puedo dejar de mencionar que la escritura hasta la fecha entre los mayas aunque no la puedan leer es una de las vías de identidad necesitaríamos trabajar un poco más esto bueno regreso a la clasificación de los códices pues entonces tenemos aquellos que están en repositorios europeos parís madrid y dres que son el objeto de estudio esencial de este concurso el objeto de estudio esencial de este curso tenemos los arqueológicos el de Al-Tun-Ja el de Guaxactún y el de San Agustín Acasahuastán los transcritos y este grupo de reciente factura está el códice de Praga el Chugulá y en mi opinión el Grolier desde cuando conocemos los códices mayas bueno vamos a estudiar cada uno de manera individual pero ahorita quiero hablar con ustedes de los códices de las copias de los códices de los facsimilares de los códices esta es una historia que data de hace 200 años y desde hace 200 años los códices mayas son conocidos por el gran público quizás el primer autor que empezó a trabajar sobre facsimiles de códices es decir copias de códices fue Humboldt en su obra titulada Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América y en esa obra publicó el fragmento de un manuscrito jeroglífico que se conservaba en la biblioteca real de Dres es decir el que hoy conocemos como códice de Dres y vean ustedes que interesante estas láminas con las que da a conocer el códice de Dres son justamente las láminas que se conocen como ciclo de Venus ciclo de Venus y tablas de eclipses aquí vemos el glifo el signo del eclipse de Sol y estos son los ciclos de Venus curiosamente una de estas es la que contiene el códice Grolier precisamente es una copia de una de estas páginas bueno años más tarde un inglés Lord Kingsborough se fascinó con los códices y empezó a publicar ediciones facsimilares de ellos contratando a un pintor italiano Agustín Aglio y con este con ayuda de este pintor hizo copias a tamaño natural de los códices de muchos códices él estaba encantado y fascinado Lord Kingsborough se fue endeudando y se fue endeudando porque él imaginaba que se iba a vender como pan caliente sus ediciones sus copias de los códices y pensaba que iba a ser un negocio autofinanciable esto no pasó entonces él fue encarcelado y en la cárcel todavía seguía propiciando la elaboración de otros facsímiles entre ellos el del códice de Dresde finalmente en la cárcel contrajo una enfermedad y murió se contagió y murió es decir Kingsborough Lord Kingsborough por los códices perdió fortuna libertad salud y vida por ello siempre digo que estamos los que nos dedicamos a los códices en deuda con este apasionado con quien compartimos la pasión con este apasionado de los códices bueno aquí estamos viendo la edición de Agustín Aglio a la mano derecha y en la izquierda tenemos una foto de esa sección del códice y de Dresde es importante que ustedes las conozcan que ustedes sepan que existen porque cuando está uno trabajando ciertos aspectos de los códices no puede uno muchas veces ver con nitidez lo que necesita y hace 200 años los códices pues estaban necesariamente en mejores condiciones en mejores condiciones que ahora entonces esta comparación de las páginas pues es una herramienta muy útil para trabajar a los códices ahora les voy a decir donde las pueden revisar y bueno las distintas ediciones pues presentan mayor o menor grado de similitud por ejemplo aquí tenemos del lado izquierdo la edición de León de Rosny de 1869 y a la derecha la de Aglio Kingsborough a colores entonces ambas presentan elementos les decía yo de mayor o menor nitidez que ayudan mucho en la comparación pero dentro de todos quizás los más conocidos y los más fáciles de consultar son los de la editorial AVEBA que es una editorial de Austria austriaca que se llama así la colección lean ustedes es el nombre y los facsimilares de AVEBA son precisamente códice madrid códice parís códice dresdensis la dirección electrónica donde los pueden consultar es en la página de FAMSI en donde dice investigación research donde dice grass porque es la ciudad de Austria donde se han editado y el índex entonces ahí ustedes pueden consultar los facsimilares ahorita les voy a decir donde pueden consultar los originales de manera digital pero los van a poder consultar bueno entonces esto me parecía indispensable como introducción y bueno pues hay hay distintas ediciones por ejemplo esta es de Gates en donde con linotipo hizo los dibujos de los códices y vean ustedes las equivalencias como hay una distancia entre unos y otros glifos pero no puedo dejar de mencionar la claridad en estas ediciones entonces se las se las recomiendo son muchas hay muchas con las que ustedes se pueden pueden trabajar esta es una fotografía de la edición de Gras del París esta es una fotografía de Gras de el Madrid vean que colores tienen bueno y obras obras que contienen información sobre los códices aunque en cada uno vamos a ver casos específicos no puedo dejar de mencionar en este curso tres textos básicos esta triada esta trilogía de Eric Thompson el gran epigrafista inglés uno es su introducción a la escritura jeroglífica maya no está traducido al español y a mi modo de ver sigue siendo una obra fundamental de consulta en mi opinión sigue siendo insuperable por toda la parte esencial básica que maneja la segunda obra que fue compañera y fue herramienta para el desciframiento de la escritura maya para el boom epigráfico de fines del siglo 20 y todo este siglo 21 que es el siglo de la epigrafía maya es el catálogo de jeroglíficos mayas y su obra célebre y clásica extraordinariamente lúcida es el comentario sobre el códice de dresde con el facsímil del mismo y bueno como homenaje a don tomás lee aquí en chiapas no puedo dejar de mencionar la obra que desde 1985 me acompaña siempre para estudiar los códices este es mi ejemplar de la edición que él publicó en 1985 con el sello de la autónoma de chiapas y que es está hecha a partir de las fotografías de grass entonces esta edición de don tomás lee pues es un clásico y él él me decía que su sueño como arqueólogo era encontrar un código y bueno pues lamentablemente nunca alcanzó ese sueño pero él decía que había códices arqueológicos en su momento los detectó él proponía que eran códices el de Huachactún el de San Agustín a Casahuaslán el de Nevaj el de Altunjá y fuera del área maya pero sí en Chiapas el del mirador estudios recientes sólo han confirmado la existencia de el de Huachactún el de San Agustín y el de Altunjá y otro asunto no maya es el códice también arqueológico de el mirador y el fondo de cultura publicó un comentario al códice de Dresde en español de Thompson este sí está en español con el título que bueno a mí me descontrola mucho pero a lo mejor es sólo uso el libro de jeroglifos mayas para mí son jeroglíficos pero bueno vale la pena tiene tiene algunos problemas de traducción pero está al alcance de muchos de nosotros fuera de las bibliotecas si ustedes quieren entrar por ejemplo a la edición digital pública libre y gratuita del códice de Dresde pues es bastante sencillo pueden entrar a la biblioteca pública de Dresde Slub esas son sus siglas en alemán yo lo pongo el buscador en inglés y no en alemán y en la sección de colecciones entran ustedes a manuscritos y entran a el códice maya de Dresde ahí lo lo pueden encontrar bueno y si debemos hablar de la mejor edición facsimilar que yo conozca de los códices mayas es esta que produjo editorial testimonio testimonio compañía editorial con motivo de el descubrimiento de América de 1910 92 y es una edición facsimilar extraordinariamente bella y cercana al manuscrito original la última vez que supe de su precio costaba tres mil euros y bueno cada vez es más difícil de conseguir y creo que si algunos de ustedes necesitan revisar información sobre los códices mesoamericanos pues un camino inicial básico es consultar una obra que se llama el handbook of middle american indians los volúmenes 12 a 15 que contienen lo que los autores llaman la guía de las fuentes etnohistóricas está dirigida por Howard Klein y en estas obras están los elementos básicos de los códices en donde se habla de la época de factura el formato y el tipo de códices pues siguiendo una clasificación general si ustedes quieren consultar textos sobre códices mesoamericanos pues un clásico es el del salvador mateos que es un índice anotado de 1966 pero los códices pues siguen siendo los mismos entonces bueno este es uno que es un clásico este otro de Yolanda Mercaderi y Virginia Guzmán que es la bibliografía de códices mapas y lienzos de México prehispánico y colonial publicado por el INA en la colección científica también está agotado otro clásico es el de Joaquín Galarza que trae el catálogo de la Biblioteca Nacional de Códices Mexicanos de 1974 y su versión en español de los códices de la Biblioteca Nacional de París después de México la colección más importante de códices está en París donde está el Códice Maya de París Otro es la Biblioteca Botleyana de Oxford y bueno en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia tiene otro conjunto importante y hay obras de consulta digitales que ustedes pueden revisar como por ejemplo la página de Amoskali que es del CIESAS en Filológicas tenemos el Wikifil con información general sobre los manuscritos y esta de FAMSI que ya mencioné de Estados Unidos bueno pues hasta aquí voy a dejar esta primera sesión introductoria y quisiera yo consultar con usted y